Antes de la pausa, que liberen al oso. Al menos 85 mil personas han firmado ya la petición de México Ecológico para que el oso de Nuevo León que le he presentado no sea llevado a un sitio de confinamiento. Con la campaña No al Zoológico, la sociedad civil rechaza la decisión de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León. Ese que andaba paseando ahí por todos lados. También es su planeta, perdón, pero también es su planeta.